buenos días catadores de creatina hoy os traigo una nueva receta que va a ser aquí una mousse de chocolate más o menos proteica mirad qué textura así que si queréis poner los finos comiendo la quedaros para ver el resto del vídeo los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de queso fresco batido unos 20 gramos de cacao puro sacarina líquida al gusto dos láminas de gelatina neutra y unos 20 gramos o 20 mililitros de leche desnatada en este caso es decir que las proporciones pueden variar dependiendo de los requerimientos de cada uno y dice te gusta más suave o menos suave lo primero que vamos a hacer es llenar un plato hondo con agua fría del grifo y a continuación lo que hacemos básicamente es coger las dos láminas de gelatina neutra y vamos a meterlas dentro del plato para que se queden suficientemente blandas ahí las tenemos y simplemente las metemos dentro que se queden bien un día y apartamos el plato a continuación cogemos un vaso y llenamos aproximadamente un dedo de agua como podemos ver y posteriormente vamos a meterlo en el microondas durante en mi caso ha sido menos de un minuto para que se quede agua templada y ahora se empieza a mezclar los ingredientes en primer lugar vamos a echar en el vaso el queso fresco batido seguimos con el cacao en polvo que en este caso hemos echado unos 20 gramos que son 3 o 4 cucharaditas y la leche que son también unos 20 gramos o lo que es lo mismo 20 mililitros y ahora se bate como haciendo mayonesa hasta que se nos suba la cabeza en realidad no en realidad hasta que esté ahí una mezcla más o menos homogénea y a toda velocidad tu tu poco vea y aquí llega el momento de usar la gelatina observamos que la que estaba en remojo se ha quedado así con un aspecto un poco como de preservativo básicamente y lo metemos en lo que es el agua caliente que habíamos hecho en el microondas se va a quedar prácticamente disuelto pero no viene más moverlo un poquillo con la cucharilla y se vierte el agua con la gelatina en el vaso con la mezcla que hicimos antes hay que hacerlo con cuidadillo porque en mi caso prácticamente se me iba a salir y si pueda pues ahí moviéndolo poco a poco y ya se va mezclando hasta que quede ahí con un aspecto un poco diarreico sin darle muy rápido porque entonces como ya digo se nos va a salir pero lo pongo a cámara rápido y cuando ya tengamos una mezcla homogénea añadimos el edulcorante al gusto que en mi caso han sido unos 20 gramos aunque recomiendo ir probándolo y se mezcla para que quede otra vez de forma homogénea va a quedar bastante acuoso pero cuando lo metamos en la nevera se va a quedar una buena textura y por último se deja la mezcla reposar en la nevera durante un tiempo de una o dos horas y ya tendremos nuestra mousse de chocolate fitness y aquí tenemos el resultado final decís que una receta bastante saciante y que sirve bastante cuando estamos con pocas calorías y queremos perder grasa un saludo y a seguir creciendo compartirlo en las redes sociales ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo